En las últimas fechas se han denunciado a presuntas agencias de viaje que venden paquetes a Cancún y Playa del Carmen, de manera económica y resulta ser siempre fraudes o abusos, y que se publican en páginas de redes sociales y grupos de venta. Por ahí el consumidor debe ser más cauteloso. Para atender a la información básica y no dejarse engañar con ventas fraudulentas a través de páginas piratas. David Escalante Lombard, presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, señaló que las agencias piratas presentan promociones muy económicas, que resultan siempre fraudulentas porque no están vinculadas a hoteles o mayoristas de viaje, y se aprovechan de las personas que compran por internet, sin revisar o verificar la autenticidad de esas ofertas o hoteles que se publican a través del comercio electrónico. A principios de año se presentaron muchas quejas por ese tipo de ventas, de paquetes turísticos, y luego vino una temporada en la que desaparecieron, y ahora han vuelto a aparecer en las redes sociales con otros nombres y otras marcas, pero al final resulta ser solo nuevos fraudes. Ten mucho ojo cuando adquieras su paquete vacacional por internet. Ojo, mucho ojo. Mi nombre es Gabriela Tinal, desde Cancún Channel y Contra.noticias.